El llamado castillo Calatravo es uno de los más importantes de Aragón, edificado sobre un elevado montículo llamado Puypinos. Una parte fue transformada emparador nacional. La iglesia forma parte de las dependencias más antiguas del castillo. Esta primera estancia, a modo de pórtico, está ricamente decorada con pinturas murales de temas religiosos y que se realizaron en el siglo XIV en el estilo gótico francés. La capilla, llamada de Santa María Magdalena, fue una de las estancias más importantes. Aquí se armaban caballeros. Es románica, cubierta con bóveda de cañón apuntado, apoyado sobre arcos fajones y construida en torno al año 1200. Su aspecto sobrio y sólido nos recuerda el estilo cisterciense. No, nosotros sabemos que la y ola acción pasó. Este claustro se remonta a finales del siglo XIII y principios del XIV. Bajo este arcosolio estaría la tumba del conventador García López. También aquí hay restos de pinturas murales. La torre del homenaje es una obra gótica. Se construyó en el siglo XIV. Lo más destacado de la misma es su profusa decoración de pinturas murales, también góticas, y de temas militares, entre otros las batallas de Jaime I. Música Hay también un calendario sobre uno de los arcos. Música 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 La lonja es una de las construcciones más significativas de Alcañiz. Forma parte del conjunto de esta plaza de España, formando un ángulo con el ayuntamiento. Probablemente sea del siglo XIV. Probablemente sea del siglo XIV, gótica. Música La casa consistorial es un magnífico ejemplo de arquitectura reglacentista. De fachada equilibrada, ordenada, tres calles, tres pisos. El superior es la típica galería aragonesa. Se realizó en el siglo XVI, en un periodo de prosperidad económica. La iglesia de Santa María la Mayor, forma parte de este magnífico conjunto arquitectónico de la Plaza de España. Fue colegiata desde 1407 hasta 1851. Impresiona en sus proporciones y fue construida sobre una anterior, gótica, de la que se ha conservado una torre. Su portada está ricamente decorada a modo de enorme retablo en piedra. Barroca, iniciada a mediados del siglo XVII y concluida hacia 1780. Música Su planta es rectangular, de tres naves de la misma altura. Altura que se alcanza prolongando los pilares mediante un potente entablamento, con lo cual la sensación espacial es de enorme unidad y amplitud. Música 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 Alcañiz, con sus 16.500 habitantes, es sin duda la mayor de las poblaciones del Bajo Aragón. Sede de importantes acontecimientos históricos. Está situada en la llanura formada por el río Guadalope, que la rodea en un casi cerrado meandro. Música 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 Destinado a guardar la nieve para su comercialización. Así, su función económica en la sociedad de la época moderna y contemporánea fue muy importante. Esta sala se construyó en dos etapas diferentes, datándose la fase inicial a finales del siglo XIV. La nieve se introducía por diferentes aberturas durante el invierno. Se compactaba y prensaba entre paja y material vegetal. Finalmente, se utilizaba el hielo para la conservación de alimentos y con fines terapéuticos o medicinales. Música 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 Música